Muy buenos días amigos de AM, les saluda su servidor Humberto Jiménez, vamos a platicar este día con el ingeniero Carlos Medina Plasencia, usted lo conoce, primer alcalde, primer gobernador panista de Guanajuato, ex diputado federal, ex senador y actualmente consejero nacional del PAN e integrante de esta agrupación Unidos por México en la que se han sumado ex gobernadores panistas de todo el país para empujar, para presionar a la dirigencia panista y a los partidos de la alianza va por México a democratizar esta selección de candidatos rumbo una elección tan complicada como será la del 2024, gracias ingeniero No, al contrario con Alberto, mucho gusto en saludarlos y estar aquí con ustedes Bueno, la primera pregunta que te haría es, ¿qué elecciones deja el PAN los resultados de la elección de este domingo en el Estado de México y en Coahuila? No puedo hablar por el PAN, pero sí puedo decirles como miembro de Acción Nacional después de 38 años que tengo de militancia, cuál es la opinión que yo tengo sobre esto y esto viene a confirmar una vez más que se requiere que la sociedad esté mucho más involucrada y más empoderada frente a las autoridades y frente a los partidos políticos Los partidos políticos están muy contaminados y en general el sistema de partidos del país y no es privativo de México, en general está esto en el mundo en donde la clase política y la clase económica se han olvidado de sus países y aquí en el caso de México me parece que es igual ¿Por qué llegamos a las condiciones hoy de tener este populismo y esta demagogia? ¿Por qué nos están polarizando como sociedad en México? Y al final de cuentas si hubo una abstención muy alta en el Estado de México este domingo pues en mucho se debe también porque la sociedad no fue tomada en cuenta los partidos políticos se pusieron de acuerdo, dijeron quién ponía la candidatura y al final de cuentas que esto fue en ese proceso Yo creo que Alejandra del Moral hizo un buen trabajo, hizo un buen esfuerzo pero eso no es suficiente cuando no se les invita y se les da su espacio pues a la sociedad Entonces el abstencionismo yo lo veo de esa manera Tiene diferentes factores por supuesto y aquí pareciera que fue una elección de estructuras la de la alianza de Vapor México y la alianza oficial del cambio en el Estado de México Entonces al final de cuentas tenemos que analizarlo a la luz de lo que está sucediendo hoy en la sociedad, en el mundo y en particular en México ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos hoy niveles de pobreza extrema y pobreza alimentaria muy importante que tenemos que atender como sociedad y no solo como autoridades y segundo lo que campea y están todos los partidos con esa situación incluyendo al que está hoy en el gobierno federal por supuesto y con más todavía, que es la corrupción y la corrupción es la que es un catalizador que acelera lo primero porque entonces genera frustración, genera desesperanza y tenemos que hablar no de la crítica hacia el presidente o hacia el partido del presidente sino lo que tenemos que hablar es cuál es la esperanza o cuál es la oferta, cuál es la propuesta que estamos haciendo los ciudadanos y es en ese camino en el que el PAN debe entender que esto ya cambió y más siendo un partido que nace de la sociedad y más siendo un partido que tiene como primer objetivo la educación cívico-política de la población entonces, por lo que he leído ayer pues no veo que haya una reacción en este contexto de lo que estoy diciendo O sea, no ves que hayan entendido la lección No, no han entendido la lección ¿Y tú crees que después de estos resultados ¿tiene futuro la Alianza va por México al 2024? ¿Presidencial y en general en todas las candidaturas? No lo sé, a pesar de lo que ha sucedido ahora que firmaron nuevamente que van juntos o que los partidos van juntos hasta el 2024 No lo sé pues porque, por ejemplo, para la candidatura a la presidencia de la República el PAN tiene un acuerdo y una aprobación del Consejo Nacional de que va a ser bajo el proceso ordinario De la elección interna De la elección interna donde van a votar o van a poder votar solo los panistas Entonces, ¿eso se va a modificar? Antes del día 26 que anunciaron que van a presentar cómo va a ser el método para esa elección o para esa designación Porque si no lo modifica ese acuerdo que tiene el Consejo Nacional del PAN pues entonces están violentando las normas y estatutos que tiene el propio partido ¿O van a haber una reunión de Consejo Nacional antes para modificar eso? ¿O qué van a hacer? Si me explico, o sea, lo que quiero decir es me parece que no están percibiendo la situación real que vivimos en el país la cúpula de los tres partidos ¿Tú consideras que el PAN debe sostenerse en esta alianza con el PRI y el PRD? Te lo pregunto Y me parece que sí es un buen análisis que debe hacer el Consejo Nacional que si bien ya tiene una aprobación y un respaldo del acuerdo del 10 de diciembre tendría que volverse a revisar a la luz de lo que estamos viviendo ¿O sea, hoy tú crees que es buena idea la alianza o no? Depende cómo y para qué pero yo creo que la alianza debe ser sobre todo con la sociedad que pueden ir varios partidos, está bien pero cómo, bajo qué condiciones ¿Cuál es la propuesta del gobierno? ¿Un gobierno de coalición? ¿O simplemente un gobierno en el que se dice que vamos de coalición y en donde simplemente se reparten carteras o se reparten secretarías en caso de una gubernatura para los diferentes partidos? Ese no es un gobierno de coalición El gobierno de coalición es bajo una propuesta de gobierno ¿Quiénes son los mejores en cada función, en cada puesto? Del pueblo Me refiero del pueblo, lo digo coloquialmente del lugar, del estado, del municipio del país y no simplemente pensar entonces que van a llegar a un gobierno de coalición entre partidos porque la sociedad hoy tiene que empoderarse todavía mucho más y hacerle sentir su peso a los partidos políticos Ahora, el sábado pasado estos exgobernadores reunidos por México 15, entre ellos 5 guanacuatenses se reunieron con el presidente nacional Marco Cortés y le entregaron una carta en la que piden estabilir el partido a la ciudadanía En concreto, ¿qué están proponiendo, ingeniero? ¿Cómo están planteando que se elija el candidato presidencial y el resto de las candidaturas? Que nos pongamos de acuerdo no solo en el método para la presidencia de la república sino para la candidatura sino también en todas las candidaturas porque estamos hablando de nueve gobernaturas incluyendo la Ciudad de México estamos hablando de 30 congresos locales que se van a elegir los diputados locales en 30 estados estamos hablando de 500 diputados incluyendo los plenominales 128 senadores incluyendo los plenominales y estamos hablando de más de 1500 municipios que van a tener elecciones el próximo año entonces lo que estamos planteando como exgobernadores que estamos agrupados en Unidos por México y somos parte de Unidos donde están varias organizaciones de la sociedad es de que esto tiene que ser un método y un mecanismo que nos permita que la sociedad esté involucrada y la sociedad tenga opinión también sobre las definiciones que haya de todas estas candidaturas y no simplemente que la burocracia de los partidos se pongan de acuerdo y decidan quién va a ser y ahora ya tienen tiempo con esta propuesta de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias obligatorias, paso entonces no han tenido una respuesta positiva de la dirigencia del PAN y de la dirigencia de los tres partidos de la alianza porque bueno es que es que lo que nos hemos propuesto es que todo eso debe ser una ley una ley que obliga a todos los partidos a todo el sistema de partidos del país la ley ya no alcanza el tiempo no y también de otra cosa muy importante yo creo que en cambio de una ley de gran calado o electoral como es el caso de PASO primarias abiertas y simultáneas obligatorias tiene que ser por consenso y antes del 24 esto no se va a dar pero simplemente orientar a decirle a los partidos ábranse a darle espacio y a escuchar a la sociedad porque si solo van a decir mira en este distrito en este municipio en este estado etcétera pues tengo que completar la cuota de mujeres son ejemplos y entonces pues en este pues hay pocas posibilidades de ganar ese estado o ese municipio o ese distrito no o bien ahí sí que los ciudadanos nos vengan a opinar por qué razón y entonces no es que estos distritos que tengo aquí en Guanajuato o esta delegación esta alcaldía en la Ciudad de México o esto de acá no ocupo todavía no ocupo sociedad yo tengo entonces con las elecciones primarias ya no hay tiempo de ponerse de acuerdo yo creo que debe haber una forma combinada híbrida de la cual se tenga la opinión de los ciudadanos bajo ciertos parámetros en donde se incluyan negativos y positivos no solo popularidad o conocimiento de las personas y por supuesto lo que se o no elección sino encuestas tiene que ser híbrido una combinación tiene que ser una combinación también con la opinión de los propios ciudadanos cómo desarrollarlo cómo definirlo pues es algo que nosotros ya como organizaciones que estamos en Unidos hemos ya hecho una propuesta a los tres partidos no hemos tenido respuesta y como también el día 28 de marzo presentamos que nadie se quede atrás que esa es la propuesta de un gobierno de coalición con todas las propuestas que tenemos ahí incluyendo primarias y secundarias obligatorias como propuesta para campaña el próximo año tampoco hemos tenido respuesta a los partidos políticos pues la propuesta sigue siendo ir a elecciones primarias lo dices este método mezclar hay cuestas y votación híbrido o votación abierta no inter pues sí porque digo ya eran muchos y la buena parió entonces resulta ahora que ya son como 18 no sé cuántos han levantado la mano y siguen levantando la mano hay algunos de ahí que yo sí mi respeto tienen la capacidad técnica otros tienen mucho más eso en la parte política de contacto o comunicación con la sociedad en general pero hay otros que yo sí veo que están ahí simplemente porque traen el pluma de solución yo voy a ser más directo porque quieren cubrirse la cola ¿nombres? no, no lo voy a dar estamos también en viajar eso simplemente es una opinión en general pero simplemente decirles híjole de todos esos que son como 16 18 no sé cuántos van y los que levanten en la mano mañana este hay algunos que pues hombre vamos viendo cuáles son los requisitos para ser considerados como opción ¿no? Ingenier pasando a la política aquí de Guanajuato ¿cómo consideras que el PAN debe elegir a sus candidatos a la gubernatura ayuntamientos diputaciones senadurías el PAN mantiene tres métodos ¿no? una elección interna una abierta yo creo que hay cuatro factores que hemos venido manejando los exgobernadores tanto en Unidos por México como los exgobernadores acá de Guanajuato en unidad y eso es lo más importante que debemos de cuidar hacia adentro del partido pero también en relación con la sociedad y para eso entonces hay que presentar cuáles son esas opciones de que la sociedad también pueda conocer a las opciones y no simplemente decir que vamos hacia hacia un proceso interno donde sí tengamos una muy buena candidatura con legitimidad y la legitimidad no solo es interna sino también con la sociedad que tengamos entonces una candidatura muy competitiva pero sobre todo que esa candidatura también nos lleve a una muy buena gobernanza y que nos lleve entonces a un buen gobierno de coalición pero con la sociedad ¿cuál sería el método para encontrar esa candidatura? bueno yo creo que aquí hay que definir muy bien el proceso como lo vamos a seguir en Guanajuato pero lo que se ve pues hasta ahora por la forma y las condiciones que hemos tenido pues tiene que ser un proceso de elección interna pero tiene que ser con la opinión de la propia sociedad y ahora quieren encontrar el esquema que es algo que estamos trabajando para ver cómo puede armarse esto y eso tendremos que validarlo pues con la propia dirigencia estatal y por supuesto en la ciudad mixto votación interna encuesta habrá que ver habrá que ver cómo puede darse una combinación de esto o sea cómo poderlo hacer porque no es algo que se ha hecho en el pasado pero hoy tenemos que asegurar unidad con con una zona de distancia con legitimidad que sea realmente que te salga con legitimidad el proceso a través del proceso que se haya seguido entonces en eso estamos acabando de definir estamos impulsando esos acuerdos para tener un proceso que ayude ¿por qué nos metemos los exgobernadores Cuberto? pues porque ya le dedicamos tiempo de vida tiempo de familia personal a todo esto y lo que queremos es contribuir a que haya unidad que realmente sea legítima la candidatura y que esto esté abierto a la sociedad ¿por qué razón? pues porque vemos el escenario de una manera muy complicada y que esto no puede ser simplemente como uno o unos piensen que deba realizarse o resolverse ¿no? o sea para ustedes no sería suficiente una elección interna para dar legitimidad a la candidatura o sea le voten los 16 mil panistas tiene que ser también con la legitimidad hacia la propia sociedad ¿cómo hacerlo? en eso estamos trabajando en el método de candidaturas ¿eh? no nada más la de gobernador porque hay 86 candidaturas que se van a poner en el escenario en el 24 en Guanajuato entonces son 46 alcaldías y son 15 distritos federales y 22 locales ahora su senador ya el pan ya tiene candidato aquí en Guanajuato al gobierno del estado ¿no sabía usted? no y estarían fuera del marco jurídico y marco legal si ya tiene candidato al pan no estábamos todavía en los tiempos electorales y ahora su jefe estatal Lalo López Mario dijo ayer apenas este lunes que por supuesto que quieren tener procesos democráticos pero no ocurrencias ¿cómo interpreta esa postura? o sea ¿está viendo este planteamiento de ustedes como una ocurrencia o por qué decirlo así? ¿cómo lo tomas? no acuso recibo pero lo que sí puedo decir sobre el presidente estatal del pan es que requiere de mucho más participación de los propios panistas ya no digo de la sociedad pero por supuesto de los propios panistas y vuelvo a repetirlo me parece muy desafortunada la respuesta que le dio a los jefes estatales a eso iba les dijo que dejaran sus viditos que se pusieran a trabajar la pregunta completa sería ¿está la actual dirigencia estatal del pan a la altura de lo que van a enfrentar esta elección 2024? y si no es así tenemos que fortalecer con nuestra participación en el consejo estatal los que ya somos ex oficio y tenemos que fortalecer esto con quien estamos todavía con algún liderazgo dentro del propio partido para asegurar que esta dirigencia conduzca bien a lo que lleguemos a acordar ¿has hablado directamente? no perdón pero no ha no ha respondido ¿está o no está a la altura el licenciado López Mares diputado federal y presidente del comité estatal no lo voy a calificar ni lo voy a juzgar yo pero lo que sí puedo decirles es que esa es la dirigencia estatal que está hoy y con esa tenemos que trabajar y tenemos que asegurar que el proceso que sigue el partido de acción nacional en Guanajuato nos mantenga en unidad y una muy buena relación con la sociedad y al mismo tiempo que logremos tener candidaturas legitimadas hacia adentro como hacia la propia sociedad ¿para qué? pues para tener buenos candidatos para tener buenos candidatos porque no se trata simplemente de ganar elecciones sino el cuarto punto es una buena gobernanza ¿no es ese en riesgo esta unidad del PAN Guanajuato? pues en cualquier momento puede estar en riesgo tal vez hoy más que en otros momentos y por eso es que nosotros estamos analizando y viendo esto y discutiendo con quienes tienen la posibilidad de decidir y definir hacia adentro del propio partido de cuál es el proceso que deba seguirse ¿no? pues ya hay una confrontación abierta Livia García Alejandra Gutiérrez ¿cómo ves esto? sí y la abuela Reynoso también aparece por ahí con lo que ustedes quieran este registrar o ver de lo que ella está haciendo yo creo que aquí también no hay una definición todavía formal si es mujer o es hombre y no es porque esté por uno o por el otro simplemente lo que digo es pues está bien si por el escenario nacional hay que ver cuántas de esas nueve gobernaturas en la Ciudad de México son mujeres y cuántos son hombres y de acuerdo va a ser a la rentabilidad de cada lugar y a Juan Guanajuato que es el que más rentabilidad tiene para el PAN se dice oye pues va a ser mujer está bien llega el momento en que tengamos esa posibilidad de que se decidan formalmente que en Guanajuato va a ser una mujer muy bien hecho o dicho eso en el momento que suceda también entonces tenemos que asegurar que esa polarización que tú mencionas que se está se está presentando como una confrontación pues no llegue a escenarios en donde tengamos una fractura o una división del partido porque lo que sí les puedo decir muy claramente a los panistas es divididos perdemos el PAN puede perder Guanajuato en 2021 divididos perdemos no digo que pueda perder porque vamos a asegurar que será la unidad y yo confío plenamente que vamos a salir unidos pero siempre existe la posibilidad de la derrota bueno la derrota puede existir en cualquier momento en cualquier partido en cualquier de cualquier actividad hasta deporte pero lo que quiero decir con eso es percibe soberbia de la dirigencia vemos que dice que están dos a uno que nunca perderán no yo creo que yo creo que las encuestas también ahí tienen una claridad de que las condiciones no son las mismas de hace seis años ni el porcentaje de diferencia es lo mismo de hace seis años hay un riesgo claro porque desde la presidencia de la república están polarizando la sociedad entonces eso nos lleva también a un riesgo a Guanajuato claro tenemos mucha migración de otros estados de la república en Guanajuato claro o es otra cultura sí hay un desgaste de transversiones del pan en Guanajuato la violencia también yo creo que yo creo que en el aspecto de la hay dos aspectos muy importantes que hay que trabajar y uno tiene que ver con lo que ya mencionaba con la pobreza y el otro parte es la parte de la seguridad pública y me parece que ahí todavía hay bastante por realizar bastante por hacer pero necesita trabajarse más todavía en dos aspectos uno es en la recomposición del tejido social y dos realmente en el fortalecimiento con centros de inteligencia en los municipios estas condiciones de violencia no pueden salir los candidatos de una campaña culpar simplemente al gobierno federal tiene mucha responsabilidad tiene mucha responsabilidad porque también cuando analizamos el número de armas que decomisan en Guanajuato contra los que decomisan por ejemplo en Sinaloa en Durango pues es de risa o sea que quiero decir con eso pues que realmente aquí bien o mal se está haciendo un trabajo y una labor en donde también tenemos problemas muy complejos al menos de tres organizaciones delincuenciales que están confrontándose constantemente lo que no nos debe permear entonces esto es hacer a la sociedad para que los niños sean cooptados por los chavos banda por las pandillas y que lleguen entonces a empezar a ser delincuentes menores y luego van en la escalada en esa vertiente entonces es analizar también cómo fue que pasó todo lo que sucedió en Guatemala en El Salvador en Honduras y hacia dónde puede encaminarse esto cuando están cooptando a nuestros niños y qué está pasando con aquella jefa de familia cuando es rebasada por los hijos o aquellos papás inclusive no son las madres solteras o las madres de jefas de familia entonces esto lo que quiere decir es que tiene que trabajarse mucho más en esa parte del tejido social porque quién mejor conoce las condiciones en las que vive que los que son vecinos en la cuadra o los que están en esa vecindad o los que están en esa colonia o en esa comunidad entonces son retos importantes donde nuevamente cuál es la propuesta cuál es la propuesta ya no me digas con qué la pregunta es capaz ingeniero no estamos ahí en campaña pero vale la pena hacerla ya quien sea el candidato candidato a gobernador del PAN en Guanajuato le van a decir si debe o no permanecer en el cargo del secretario de seguridad algo al cabeza y el fiscal Carlos Samarripa aunque sea dono y no les harán la pregunta en ese momento a quienes sean candidatos entonces les harán la pregunta mi opinión no la voy a dar a ese respecto porque eso ya les sale la pregunta a quienes sean candidatos ahora bien a mí me parece también en ese sentido que sí hay que reflexionar y ver qué ha funcionado qué no ha funcionado porque cuando se lleno esto por ejemplo de las armas hay muchos delitos o incidencias que han venido a la baja salvo el homicidio esto es de acuerdo entonces tenemos que analizar muy bien por dónde y cómo podemos resolver esto y en general no son homicidas los homicidios y otros delitos que ahí se tiene que se tiene que trabajar mucho también desde esa área de la seguridad no sólo estatal sino también federal porque en otras ocasiones les dicen oye a estos delincuentes que llegaron aquí este viene inclusive fuera del país ya no menciono Orifins aquí está ahí está en esa ubicación la policía municipal con qué atribuciones va a ir a detener a esas personas si es que puede o tiene las condiciones para detenerla y si tiene la información o tiene denuncias presentadas o tiene la información en las procuradurías empezando por la parte de lo que bien siendo delincuencia organizada que mucho tiene que ver con los delitos federales pues tiene que entrar entonces también la fiscalía federal o tiene que entrar inclusive la guardia nacional o tiene que entrar el ejército mismo como tenga que resolverlo o sea lo que dice sobre esto es de que hay mucho trabajo por hacer también en esa parte en el ámbito municipal sí y me parece que el centro de inteligencia no solo debe estar en el C5 sino que tiene que tenerlo cada uno de los municipios y debe haber un entrenamiento para que esa información se esté proporcionando a quienes tienen que actuar en consecuencia fiscalía estatal o fiscalía federal por último en género ¿Livia o Alejandra Gutiérrez o Alejandra Reynoso ¿quién te gusta tiene lo particular para ser la candidata al panorama guberna? la que salga con la unidad con la legitimidad y con la fortaleza como candidato ¿no tienes una favorita? no no yo tengo una lección que aprendí de Diego Fernández Ceballos ¿sabes qué es ahora? no apoyo precandidatos apoyo candidatos por último ¿te interesa a ti estar en la boleta en 2024 algún cargo de elección popular? no yo entiendo muy bien la pregunta y tiene que ver con el deber llama y así lo correspondo yo yo respondo y digo desde ver llama no estoy levantando la mano para nada no estoy buscando ninguna candidatura pero si en algún momento en algún lugar en alguna situación se ocupa lo analizamos gracias ¿algo más? no al contrario muchas gracias 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 gracias